Mi nombre es Noelia Correa, soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de República. Estoy en contra de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal. Solo el 6% de los delitos graves que se cometen son realizados por jóvenes menores de 18 años. No te dejes engañar, no los condenes, dales una oportunidad.